Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña. Aquí, en la radio de todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal Roberto? Hola Felipe, buenas tardes. Con la voz un poco quedada. Por guetar los goles independientes. Ganó independiente y así nos quedan las voces. Vamos a arruinar. Bueno, tenemos un querido invitado, Felipe Celesia, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Autor de varios libros, a pesar de la juventud. No tanto, 43. Bueno, nosotros lo decimos, porque habla bien de nosotros, así que tenemos un invitado joven. Y la verdad que bueno, por lo menos dos libros que leí intensamente, que son La Tablada y La Noche de las Corbatas, es muy interesante. Y al de Firmeniz también. Vamos a hablar hoy de La Noche de las Corbatas. La Semana del Abogado, justamente. En honor a nuestro querido y nunca bien ponderado Juan Bautista Alverdi. Hombre desconocido por completo por la sociedad argentina. Ignorado, ninguneado. Estuvo un enorme coraje. Un exiliado extraño, porque fue exiliado de Rosas y de Mitre. Poca gente puede jactarse de padecer el exilio de Rosas y de Mitre. Incluso con un detalle, al final de su vida, cuando sus 12 cotarráneos, Roca y Avellaneda, lo ponen en una lista para diputado, gana la diputación, da ese famoso debate por la federalización de Buenos Aires, y Roca, el presidente, en un gesto que lo honra, porque algunas cosas buenas siempre hay que señalar de Roca también, quiere publicar las obras completas de Alverdi. Y La Nación hace una campaña furibunda. El Día de la Nación con su director vivo, por supuesto, Bartolomé de Mitre, para que eso no ocurra. Y termina no ocurriendo. El odio era tan grande por la oposición de Alverdi a la guerra del Paraguay, su postura con los caudillos, este cambio de enfoque que no le hacía bien a él, en términos económicos, no era un oportunismo, sino que era una cuestión de coherencia, ¿no? Claro, una honestidad intelectual tremenda. Además, digamos que se ve que el odio siguió después de la muerte, porque le escondieron la estatua allá en Constitución. Está escondida completamente, como Dorrego, ¿no? Que está cada vez más escondido. Pasé el otro día a Viamonte y Zipacha. No lo ves. Directamente no lo ves. Es una hermosa estatua, ¿no? Muy grande y tapada completamente. Bueno, y el último gesto muy loco, muy interesante, del querido Tucumán Olverdi, es querer escribir en la biografía a Rosas, ¿no? Ofrecerle a Rosas escribir su biografía. O sea, una cosa muy impresionante. Así que, bueno, saludamos a todos los abogados, los abogados que se lo merecen, ¿eh? Como dicen los amigos. Ahí hay espacio para los chistes con abogados. Sí, por supuesto. Y, bueno, y la señora del abogado, así que, bueno, en este caso vamos a hablar de un hecho trágico que tiene que ver con abogados, que ocurrió en 1977, por el mes de julio, en Mar del Plata, una ciudad particularmente atacada por la represión, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el contexto? Sí, una ciudad muy violenta. Precozmente se inicia, digamos, todo el periodo violento en Mar del Plata, exactamente en diciembre del 71, con el asesinato de la estudiante de arquitectura Silvia Filler. En el medio de una asamblea universitaria, irrumpe la concentración nacional universitaria, un grupo de ultraderecha que había en Mar del Plata, digamos como un capítulo de la triple A marplatense, y ahí la emprende a balazos con la masa de estudiantes que estaba en la asamblea y la mata de un tiro en la frente a Silvia Filler. Ahí arranca, digamos, el gran enfrentamiento y precozmente, como decía, se inicia la escalada entre la derecha y la izquierda peronista, ¿no? El enfrentamiento. Claro, porque recordemos que esos abogados que van a protagonizar este hecho, de los que hablaremos más pausadamente, eran abogados laboralistas, ¿no es cierto? Que eso es lo que molestaba tanto al poder en aquel momento, defender a los trabajadores, ¿no? Sí, por supuesto. Estos abogados, sobre todo los dos más veteranos, que eran Norberto Centeno y Jorge Candeloro, digamos, terciaban muy firmemente por los derechos de los trabajadores en la disputa de la riqueza, que en ese momento comenzaba a incrementarse por una tecnificación de la industria pesquera, de la industria textil, y la irrupción del turismo masivo a manos, digamos, del sindicalismo. Tanto Centeno como Candeloro, y también los otros tres, Tomás Fresneda, Lais y Arestín, eran defensores de trabajadores a ultranza y mantenían, digamos, los derechos de los trabajadores, sus conquistas y sus salarios con mucha firmeza. Y esto hacía que, digamos, que en el reparto de esa riqueza quedara como una buena porción, o por lo menos lo que ellos consideraban justo, y su fuerza política le daban para reclamar, del lado de los trabajadores. Esto claramente molestaba a los industriales marplatenses, y ahí es donde creemos nosotros interviene como brazo armado el ejército represor. ¿Cómo era el contexto de Mar del Plata en general? ¿Qué pasaba en Mar del Plata, digamos, a partir del 74, más o menos? Y ahí también es interesante lo que vos hablás de Pironio, ¿no? El vínculo con Pironio, todo esto, ¿no? Claro. Y Mar del Plata, como el resto del país y el mundo se quiere, estaba atravesando procesos de rupturas culturales, políticas, etc. Era una ciudad bastante más chica de la que conocemos ahora, era una ciudad de 300 y poco de mil habitantes, que comenzaba a desarrollarse y comenzaba a ser un lugar de turismo masivo. Digamos, la Mar del Plata, turística, la ciudad feliz que hoy conocemos, comienza un poco a principios de los 70. En el 74 ya estaban dadas estas condiciones de enfrentamiento, digamos, de interna, feroz en el peronismo, y ahí es donde cae Pironio, que Eduardo Pironio fue designado obispo en Mar del Plata, en un momento bastante complejo del escenario político local, donde la CNU empezaba a desplegar, digamos, toda su violencia, y la izquierda peronista empezaba a operar, sobre todo en el asesinato de Ernesto Piantoni, que era el jefe de la CNU, y también de Mancilla, pero eso, bueno, en el caso de Piantoni fue una operación de montoneros, en el caso de Mancilla, que era el jefe de la CGT, fue una operación de las Fuerzas Armadas Peronistas, de la FAP. Pironio cae ahí en ese escenario, y era, digamos, un pastor de Dios, pastor de Jesús, era un hombre, digamos, dedicado a la iglesia de cuerpo y alma, y ahí las acciones, digamos, pastorales, evangélicas, y hasta de buen cristiano, que desplegaba, eran entendidas por la derecha peronista, por la CNU, y por sus dirigentes, como acciones zurdas, como partiendo desde ese lugar ideológico. Vos contás ahí que colaboró con el dinero para venir para el primero de mayo, Sí. ¿Cómo fue eso? Fue muy interesante eso, porque Montoneros, la seccional Montoneros Marplatense, recibe la directiva de la conducción nacional, que había que concurrir, como diera lugar, a la plaza del primero de mayo, porque se le iba a mostrar a Perón, le digamos, la potencia de la juventud. Pero no tenían fondos. Entonces, lo que hacen es, empiezan a insistir la Pironio, porque tenían vinculaciones con Pironio, porque muchos de los montoneros marplatenses, como en el resto del país, tenían una extracción cristiana, empiezan a pedirle el financiamiento para ese viaje a Pironio. Pironio se resiste terriblemente, pero termina accediendo y les da el dinero para venir hasta acá. Al final no lo logran, porque los transportes que alquilan son detenidos en la ruta 2 y se tienen que volver. Pero bueno, después le quieren devolver a Pironio ese dinero, en base a un secuestro extorsivo de un empresario de la construcción que había, que empiezan a hacer toda una serie de tareas de inteligencia, no tienen dificultades, al final lo logran, lo secuestran, cobran el rescate y quieren devolverle el dinero a Pironio. Y Pironio lo rechaza, como si fuera el mismo diablo el que se lo viene a ofrecer. Y al final se lo dejan a alguien que tenía vínculos con Pironio, como para que se lo acercara. Bueno, ¿y cómo estamos hablando entonces de esta situación de la derecha y la izquierda peronista que ya venía de lejos? Una cuestión de caja por un lado también, ¿no? Por parte de la derecha, ¿no? Sí, bueno, la derecha peronista de hecho empieza, digamos, tras la desaparición de estos abogados se quedan con la mayoría de los gremios que representaban. Para un abogado laboralista tener la representación de un gremio implica un flujo constante de clientes. Entonces los miembros de la CNU, muchos de los cuales nosotros dividimos a los miembros de la CNU en operativos y políticos, digamos, los políticos hacían uso de esta mano de obra violenta que le daban los operativos. Ahí se quedan con muchos de los gremios que en ese momento era un dinero importante. Y sí, después toman lugares dentro del poder político y de la justicia marplatense. De hecho, Gustavo de Marcha, el que está siendo juzgado ahora como la CNU, es nombrado fiscal. Fiscal del caso, además. Fiscal por Isabelita. Impresionante. Hablemos entonces del episodio en sí. ¿Cómo se produce este episodio? ¿De qué estamos hablando? Empieza a producirse en Neuquén cerca de 15 días antes del 6, 7 y 8 de julio del 77, que es donde se producen todos los secuestros, digamos, al unísono prácticamente. Ahí los secuestran a Jorge Candelor y a su mujer, Marta García, y por pedido del ejército en Mar del Plata, sentado en Mar del Plata, los trasladan a una avioneta de Neuquén a Mar del Plata. Continúa, los llevan a la base, que era el centro clandestino de detención, y después, durante el 6, 7 y 8, es donde secuestran al resto de los abogados laboralistas, creemos, con zonas liberadas por la policía local, y, digamos, identificados como el ejército argentino. Creemos también que es con participación civil que presta la inteligencia para esto. Y participación civil también porque, digamos, no había manera de que los militares pudieran identificar de una manera tan fina y sofisticada a los abogados que representaban, digamos, a todos los posibles laboralistas del foro local en Mar del Plata. El foro local en Mar del Plata. Entonces, hubo abogados que tuvieron que señalar a estos colegas y decirle a los militares este y este y este son. También puede haber ahí una participación empresarial en el sentido de, bueno, Centeno nos está molestando con... Ya que me decimos a estos tipos que nos están molestando. Sí. Lo que hacen es los van a buscar a sus domicilios básicamente y se los llevan a todos detenidos a la cueva. Ahí en la cueva hay un episodio muy simbólico y muy terrible, muy tenebroso que tiene que ver que cuando los reúnen a todos en la cueva uno de los represores se pasea entre ellos y dice ¿qué es esto? Preguntándose retóricamente ¿qué es esto? ¿qué es esto? Esta es la noche de las corbatas porque ahora los que administramos justicia somos nosotros. Claro, o sea, dejando claro que justamente un abogado diciéndole eso efectivamente. Seguimos charlando con Felipe Celesia, autor de la noche de las corbatas. ¿Cuáles eran los vínculos de la CNU con las Fuerzas Armadas, con los organismos de inteligencia? Bueno, de hecho, algunos de los miembros de las CNU pasan después del golpe a operar directamente con los grupos represivos y de hecho se le van un poco de mano a los represores y en un momento Pedro Varda, que era el jefe del ejército en Mar del Plata, les da un ultimátum como que o dejan de delinquir, de robar, de secuestrar, digamos, para su propio provecho o los matan. Y muchos de ellos ahí sí se escabullen y después, años después, los que no quedaron detenidos vuelven a aparecer en episodios policiales, como por ejemplo la Operación Langostino. Digamos, uno de los miembros de la CNU termina apareciendo en la Operación Langostino, que fue una requisa muy grande de droga que era el Mar del Plata, como parte de ese movimiento. Y sí, son, digamos, el brazo armado por un lado y también en el caso de De Marchi sigue siendo fiscal. Y ahí su actuación es, digamos, de impunidad hacia los crímenes de la dictadura, ¿no? Todos desaparecieron menos de dos, ¿no es cierto? ¿Cuántos son los sobrevivientes? No, en realidad, en esa noche secuestran 11 personas y dos de ellos son sobrevivientes, Carlos Bossi, Camilo Ricci. Bossi era socio de Tomás Fresneda, que es el padre, era el padre del exsecretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y de Ramiro Fresneda, y en esa noche además se llevan a su mujer, a Mercedes Arganiaras de Fresneda, que era una vieja militante del ERP, que en ese momento ya no tenía participación orgánica en el ERP, pero, digamos, se cobran esa deuda los militares, ¿no? Con Mecha Arganiaras de Fresneda, que además estaba embarazada de cinco meses. ¿Cómo está la situación de la causa al día de hoy? Y están siendo juzgados, dos de ellos ya se murieron en el medio del proceso, pues son, no son ancianos, pero pasan los 70 la mayoría, y va a haber condenas firmes porque los elementos son muchísimos, y hay un gran trabajo de las querellas de los organismos de derechos humanos para documentar todos los crímenes de la CNU. Además, la CNU, digamos, tuvo una participación pública, era una organización política, digamos, todos los conocían, todos conocían a sus miembros, y también todos estos episodios violentos que ahora la justicia finalmente está juzgando. ¿Qué vínculo tenía con los sindicatos la CNU? Bueno, la CNU era parte de la CGT, digamos, de hecho, cuando se presenta en sociedad, quien viene como maestro de ceremonia es Rucci, José Ignacio Rucci, y ahí hacen, digamos, el lanzamiento político de la CNU, y después eran brazo armado y eran patota de mansilla, que es el que finalmente mata la FAB, digamos, como venganza por su actuación sindical, ¿no? O sea que el vínculo era, por un lado, con el servicio de inteligencia, por otro lado, con los sindicatos, ¿no? Sí, bueno, con un sector burocrático y después con, sí, con toda la inteligencia militar y civil también, ¿no? Por supuesto, que actuaba en Mar del Plata. No, estaba pensando por qué tanta fuerza la CNU en Mar del Plata, ¿no? ¿Por qué tanto poder ahí? ¿Cuál es la razón, digamos? Mar del Plata tiene unas características identitarias bastante particulares, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los marplatenses no son nacidos en Mar del Plata y tiene una construcción de su perfil de ciudad que tiene que ver con el comercio, con esta cosa estacionaria que es dos meses al año la ciudad se inunda con cuatro millones y pico de personas y después queda vacía en marzo y así sucesivamente. Entonces, es como bastante lábil en ese sentido y muy vinculada con el comercio, digamos, con la producción, con el dinero. Entonces, esto, creo yo, esto es una opinión muy personal, conforma un tipo de perfil. y ahí, digamos, nosotros creemos que tiene que ver que empieza a haber dinero grande a repartir, digamos, el conflicto por el reparto de la riqueza se empieza a palmar muy concretamente, empieza a ser palmario ahí y la intervención de estos abogados molesta a los que querían llevarse la mayor porción y ahí es donde empiezan a actuar. Y la violencia, no sé, la verdad que habría que ser sociólogo y hacer un estudio de Ocampo un poco más importante, pero es cierto que es una ciudad sumamente violenta, desde la cuestión del ocio hasta el enfrentamiento político, ¿no? Es una ciudad que tiene antecedentes muy fuertes en ese plano de violencia. Tal vez tenga que ver con esto de que, bueno, uno en vacaciones hace aquello que quizás en su vida diaria no hace, se anima un poco más y bueno, esta catarsis de la... Cierto descontrol. Sí, eso, cierto descontrol y bueno, la noche marplatense es bastante agitada. Esto no tiene que ver con la política, pero alguna relación tiene. Lo extraño es este puntapié inicial en lo de Filler que entran a los tiros en una asamblea universitaria cuando, si la intención era romperla con cadenas, palos y piñas, alcanzaba, ¿no? Sí. Eso es como extraño. En los momentos del año 71, ¿no? Sí, además eso, en el año 71 donde la circulación de los marplatenses era acotada a lugares muy puntuales. Digamos, estaba la cervecería de la familia Hoff, que también son protagonistas de esta historia, porque el juez Pedro Federico Hoff, que era de la familia propietaria de esa cervecería, es el que entiende en los habeas corpus que presentan los familiares y los procesa mal con muchos errores y con muchas omisiones que ahora están siendo juzgadas por la justicia penal. Y algún, un par de lugares más, tampoco era que era una gran ciudad, era un pueblo con características, digamos, ya de ciudad, pero un pueblo al fin y al cabo donde se conocían todos y por ejemplo, Fresneda jugaba con Gustavo de Marchi cuando eran chicos, o sea, juegos infantiles, han compartido relaciones de pareja, bueno, por supuesto, la universidad, porque estudiaban Derecho, tienen los condimentos de un policial negro, ¿no? Mar del Plata es un escenario de policial negro, esto por supuesto sin frivolizar el sufrimiento que han padecido muchos de los protagonistas de esta historia, pero es un escenario de policial negro, digamos, una comunidad pequeña donde hay conflictos de intereses que terminan dirimiéndose con una violencia muy grande. ¿Cómo fue la investigación para el libro? Como todos nuestros libros nos tomamos unos tres años, no porque hayamos fijado ese tiempo, sino porque nos sale en ese tiempo, porque además tenemos que combinarlo, los dos somos periodistas profesionales, trabajamos de hacer noticias y bueno, eso nos lleva a alguna parte del tiempo. Y después, porque hay procesos de memoria y de persuasión de quienes pueden dar testimonio, que son largos. Por ejemplo, con los hermanos Fresneda nos costó bastante, con los hermanos Fresneda, pero sobre todo con el entorno familiar de los Fresneda en Mar del Plata, que la única posibilidad que había de que accedieran a hablar con nosotros era si estaban los hermanos Fresneda presentes. Y los hermanos Fresneda en ese momento tenían una agenda política muy importante, uno era secretario de derechos humanos y el otro era un dirigente muy importante en Catamarca y Córdoba. y ahí, bueno, tuvimos que primero convencerlos a ellos, que fue largo, porque no entendían bien qué queríamos hacer y después, bueno, trasladarnos a Mar del Plata con ellos para que los familiares hablaran. Esa fue una noche, la verdad, de antología, porque había una tía que era muy importante porque era la que había vivido con los Fresneda y la que era testigo de todo, del secuestro de ellos y se resistía y no quería y no quería y no quería y no quería hasta que Martín Fresneda se levantó con esa impronta de caudillo norteño que tiene y le dijo, tía, los recuerdos no son de ustedes, nosotros los necesitamos. Y ahí nosotros sumamos que, según nuestra experiencia, el hecho de dar testimonio era sanador. Hacía 40 años que se guardaba esa historia dentro de la señora. Y bueno, con este alternativo de pinzas... ¿La historia cuál era? No, la historia de la intimidad y de la vida de los Fresneda en Mar del Plata hasta ese momento. Reconstruir la vida, digamos. Sí, reconstruir la vida de cómo vivían los Fresneda que eso estaba bastante vedado si no había un testigo directo. Los chicos, por supuesto, eran muy chicos aunque tienen recuerdos de ese episodio, tenían 2 y 4 años y tienen pantallazos pero no podían dar testimonio de la vida de sus padres. Y fue muy interesante como cuando empezó a hablar la tía no paró más. La tía, por ejemplo, fue la que llevó y rumpió en el departamento donde se habían llevado los Fresneda y estaban los fideos en el colador y, digamos, la casa en funcionamiento. Todo eso le produjo un trauma muy grande y una imposibilidad de ponerlo en palabras durante muchísimo tiempo. Y bueno, la verdad que fue interesante eso. La tía pudo hablar, a nosotros nos sirvió mucho su testimonio y también para los hermanos Fresneda fue revelado porque ellos no habían escuchado toda esa parte de la historia. ¿Y los sobrevivientes? Los sobrevivientes tienen, digamos, caminos distintos. Camilo Ricci, que era el socio de Hugo Alays, guardó silencio hasta el momento de su muerte y, de hecho, le mandó a la viuda de Alays las pertenencias de Alays en una caja porque no quería ni hablar del tema. Y así fue. Lo que sí hizo fue gestionar una pensión para Alays muchos años después. Y en el caso de Bossi hizo una suerte de exilio interno, se mudó a Entre Ríos, a Corrientes, perdón. Ahí puso un comercio, un corralón de materiales y se quedó agazapado. Hasta mediados de los 90 cuando Martín Fresneda, digamos, un poco para recuperar su memoria, descubrió dónde estaba, fue a verlo y ahí lo recibió en muy malos términos, Bossi, porque no quería saber nada. Él mismo dice que se asustó mucho, se asustó, realmente tuvo un susto de muerte con todo ese episodio. Hay que aclarar que a él lo tuvieron 18 días pero no lo torturaron, lo trataron relativamente bien. Pero lo liberaron con un procedimiento que usaron en el auto que era de Centeno, un Paujot, lo cargaron a Bossi y a otros tres estudiantes de agronomía en La Plata, fusilaron a los estudiantes y liberaron a Bossis diciendo que habían, detenido a un auto en situación, digamos, como que los secuestradores de Bossi eran estos tres estudiantes que habían aprovechado para matar. Bueno, ahí, digamos, eso fue muy traumático para Bossi. Obviamente. Lo rechazó a Martín Fresneda pero después finalmente accedió a hablar con él, digamos, y a recuperar un poco todo el episodio y quién había sido el padre de, quién había sido Tomás Fresneda. Hace unos años me mandó un escrito muy interesante relatando todo lo que había pasado, ¿no? Sí, lo que hay que decir es que hace todo este proceso y termina, digamos, es uno de los abogados que gestiona, digamos, los resarcimientos para los presos políticos, etc. O sea, que sigue comprometido. Trabaja como abogado de derechos humanos. De derechos humanos. Exacto. O sea, que hay que esperar. ¿En cuánto tiempo estamos hablando para las sentencias y todo eso? ¿Cómo está la cosa? No, el tema CNU, bueno, ahora se apartó, renunció uno de los magistrados por cuestiones personales, esto complica todo el juicio oral porque tiene que, yo no soy abogado, acá el compañero sí, pero tiene que, parece que tiene que reiterarse todas las audiencias porque los jueces que terminen fallando, ¿cómo es eso, doctor? El juicio oral dicen que tienen que estar todos los magistrados presentes, de hecho hubo uno que estuvo resfriado como vos, Felipe, y tuvo que, tuvieron que suspender las audiencias. No puede, digamos, el tribunal está conformado por tres magistrados, si uno no está, no puede continuar porque terminan fallando los tres, entonces tiene que estar presente en todas las instancias. Claro, no son tres. Es una cuestión procedimental. Claro, tienen que desempatar si son tres. Sí, pero realmente no sé bien cómo viene el tema ese, se supone que si no se reiteran, digamos, todas las audiencias, para fin de este año tendría que haber una sentencia. Bueno, vamos a una pausa, seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Felipe Celesia sobre la noche de las corbatas. La herencia común de un pueblo es su historia. Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias arroba radionacional punto gov punto ar Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Felipe Celesia. En este caso vamos a hablar del libro La Tablada. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de La Tablada? ¿Qué fue aquello que ocurrió en el verano fatídico de 1989? La Tablada fue una operación de un grupo residual del ejército revolucionario del pueblo con sectores del peronismo también que congregados en el movimiento Todos por la Patria y del radicalismo. Sí, había algún radical moroso, digamos. entran al cuartel 46 de esos militantes del MTP entran al cuartel de La Tablada a las 6 de la mañana el 23 de enero del 89 cuatro grupos operativos cuyo objetivo era tomar el cuartel fusilar en la plaza de arma a todos los oficiales que estuvieran presentes en el cuartel y con los blindados con los tanques marchar a la plaza de mayo rodeados por el pueblo. Esto esquemáticamente era la idea que tenía el MTP. Lo que ocurrió fue que después de 36 horas de combate murieron 32 de estos militantes cuatro de ellos siguen desaparecidos dos en la Guardia de Prevención que fueron los primeros que se rindieron y otros dos Pancho Provenzano y Carlos Samojetni al día siguiente cuando termina de rendirse digamos los que quedaban en activo. y bueno nueve militares entre militares y policías muertos también y una infinidad de heridos y bueno y fue la primera batalla televisada que pudimos ver los argentinos. Sí. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo es la trastienda de la tablada? Hay como una línea de construcción política que desemboca en esto que empieza con la revolución sandinista en Nicaragua que ahí participa Enrique Gorriarán Merlo que era el líder indiscutido del movimiento Todos por la Patria ahí comienza digamos como un proceso de entusiasmo por ese por ese modelo de revolución que tenía una pata cristiana una pata en el pueblo y una pata de una vanguardia esclarecida ellos se entusiasman mucho con esta revolución triunfante estoy hablando de Gorriarán digamos y sus principales generales y vienen a la Argentina con esa idea de replicar un frente parecido al del sandinismo en la Argentina que recolectara digamos a todos los dirigentes progresistas y de izquierda con digamos con respeto por los derechos humanos y con capacidad y voluntad de reconstituir el tejido social entonces ahí empiezan a convocar a todos los sectores posibles intransigentes radicales peronistas etcétera sacan la revista entre todos sacan la revista entre todos que es la herramienta política para hacer esta construcción de este frente y de hecho avanzan bastante bien hasta el 87 que es donde se prueban electoralmente en algunos distritos y previsiblemente como era una fuerza pequeña incipiente no les va bien ahí es donde nosotros vemos que hay un cambio en esto de bueno pasan a hacer un partido de cuadros y a hacer una vanguardia revolucionaria digamos al estilo más clásico y ahí siguen desarrollando esta idea de intervenir intervenir políticamente con una acción militar que desemboca en la tablada en enero del 89 ¿cuáles son los vínculos con la inteligencia militar? ¿de dónde sacan ellos esta cuestión de este golpe supuesto golpe que se va a dar y todo eso? el golpe en principio fue un engaño operativo ellos confiesan que había sido como tal cosa dicen que había intentos militares de reagrupamiento de azonadas pero la verdad es que el tema del golpe es falso ellos empiezan a hacer la inteligencia para que termina en la operación de la tablada un año antes digamos y fueron con esta idea de que ahí se estaba fraguando un golpe y la verdad que el cuartel ese 23 de enero era un cuartel prácticamente desarmado por las vacaciones donde el jefe del cuartel no estaba donde estaban la mayoría estaban durmiendo o levantándose no parecía haber ninguna conspiración en marcha los vínculos con la inteligencia militar viene de la práctica digamos de Gorriarán Merlo que tenía su fuerte era ese la inteligencia y lo militar dentro del ejército revolucionario del pueblo ahí tiene contactos con algunos sectores de inteligencia e intercambia figuritas si es cierto que la inteligencia militar tenía alguna hipótesis de que en la tablada se estaba armando un golpe porque 6 meses antes del asalto cae una inspección del estado mayor conjunto de sorpresa por la noche recordemos que estabas en el contexto de los carapintados hasta ahí habíamos tenido 3 levantamientos carapintadas faltaba el cuarto que fue el más más cruento el más violento cae esta inspección para ver digamos en qué estaban y el armamento si el armamento estaba montado o no etc entonces ahí descartan digamos como que se estuviera preparando un golpe militar 6 meses después llega la tablada Gorriarán esto que te decía intercambia figuritas con los sectores de inteligencia pero de ahí ¿qué figuritas? ¿qué sería el intercambio de figuritas? sí información pero qué información le podía pasar a él digamos porque un intercambio siempre uno da y otro recibe sí supongo que por ejemplo cuando Facundo Suárez que es el padre de Facundo Suárez Lastra que era en ese momento el jefe de la SIDE emite un informe que ese se conoce después de la tablada donde habla del movimiento Todos por la Patria y hace una radiografía muy precisa del movimiento Todos por la Patria pero no advierte no les advierte capacidad militar ni posibilidad de intervenir de forma violenta yo supongo suponemos con Pablo que es el coautor del libro con Pablo Weisberg que ahí esto hubo como sinceramientos de proyecto político de objetivos políticos desde el lado de Gorriarán y después la verdad que desconocemos si hubo algún intercambio un poco más preciso de información que tienen que ver supongo que Gorriarán podría aportarle sobre el sector de izquierda digamos de los partidos de lo que quedaba digamos de las organizaciones político-militares de los 70 y que los agentes del ejército pasarían otro tanto sobre los sectores más reaccionarios del ejército pero esto es todo son opciones nuestras siempre es un terreno delicado el de la inteligencia ¿por qué hay tantas sospechas sobre ciertos funcionarios radicales con la tablada esas cosas esa fue para nosotros fue una operación a posteriori que tiene que ver con ensuciar lo más que se pudiera al alfonsinismo que venía juzgándolos y convocándolos a los tribunales digamos los militares estaban muy enojados con el alfonsinismo primero por el juicio de las juntas pero no tanto por el juicio de las juntas porque ellos ya incluso en ese momento despreciaban a los jefes militares por ineptos y por no haber sabido dar la batalla política sobre todo con los militares sino porque estaban empezando a convocarlos a ellos a los cuadros intermedios que habían operado entonces esto era un peligro concreto y buscaban una reivindicación simbólica por esta lucha contra el terrorismo que también les había causado bajas entonces estaban muy enojados con el alfonsinismo por eso descubren a posteriori del asalto a la tablada que había un vínculo de parentesco familiar político entre Enrique Nociglia y Pancho Provenzano Francisco Pancho Provenzano que era la mano derecha de Gorrián Merlo entonces ahí empiezan a agitar que en realidad había como una suerte de coordinación entre el radicalismo y ellos para tomar la tablada nosotros no vemos ninguna ganancia política del alfonsinismo en promover ese golpe militar de hecho tenemos muchos testimonios sobradamente probado que Alfonsín tiene una sorpresa muy grande y hasta bien entrada la tarde del 23 de enero no sigue sin aceptar que es desde la izquierda el asalto suponiendo que era cara pintada el título de la razón exactamente el título de la razón los seineldinistas era el título últimos últimos escarceos últimos aprontes de los seineldinistas bueno ellos cuando entran tiran volantes tiran volantes engañaban pero inmediatamente por ejemplo los militares ahí que estaban dentro del cuartel nosotros entrevistamos a unos cuantos militares ese conflicto que hay ahí en la tablada está clarísimo que que no no lo esperaban los militares continuamos conversando con Felipe Celesia autor de la tablada y del otro lado entrevistaron a a los chicos que estuvieron presos a como fue si entrevistamos a 5 de los 13 sobrevivientes y con grados distintos de aceptación terminaron digamos confesando si se permite el término que no había tal golpe militar que la idea era promover un poche de izquierda digamos mover el escenario político a ver donde quedaban ellos hasta donde sabían los que integraban el comando lo que iba a pasar realmente según lo que ustedes pudieron averiguar hubo 4 grupos operativos los jefes de esos grupos operativos lo sabían de esos grupos quedan solo 2 sobrevivientes pero los militantes muchos de ellos se enteraron un día antes y cuando les hicieron un esquema de que era lo que iban a hacer todos sin embargo en el movimiento de todos por la patria tenían en claro que o por lo menos la idea que circulaba entre ellos era que la tensión entre la izquierda y la derecha se iba a terminar dirimiendo a los tiros pese a que Baños por ahí planteaba otra cosa cuando escribía parecía que la solución o la salida que él veía era política claro Jorge Baños de hecho era un abogado con actuación pública en derechos humanos era abogado del CELS y si promovían otra cosa igual hacía digamos un año antes empezaron a tratar de plantear un escenario de golpe inminente y esto lo hicieron a través de Página 12 que ellos financiaban hasta el 23 de enero del 89 el único financiamiento que tuvo Página 12 fue del movimiento Todos por la Patria y empezaron a mover esto se viene el golpe se viene el golpe se viene el golpe pero también como digamos previendo esta acción militar y como para tener algún plafón político ¿Cómo fue el vínculo de Página 12 con Gorriarán digamos y el financiamiento original de Página? Ahí era muy clarísimamente necesitaba un financiamiento había un proyecto La Nata tenía un proyecto de hacer como una suerte de diario de contrainformación a modelo del canario enjaulado perdón el pato enjaulado que era el diario francés que era un diario muy irreverente con una pluma muy suelta y que manejaba información que medios tradicionales no se animaban a publicar entonces empieza a charlar este proyecto con un montón de gente y llega Francisco Provenzano que era la mano derecha de Gorriarán y se entusiasman y de hecho ocurre algo que debe ser inédito en la historia del periodismo argentino que es los dejan hacer les dan el dinero y los dejan hacer el medio que querían de hecho no hay grandes intervenciones de los dirigentes del MTP en la línea editorial de Página 12 los dejan hacer esto hasta el 23 de enero si hubo por ejemplo hubo entrevistas a baños hubo alguna suerte de cobertura de las acciones de la de la de la tarea política del MTP pero no más que la de cualquier otro emergente de la izquierda como era el MTP o sea digamos no no los condicionaron bueno digamos que esa falta de condicionamiento generó una especie de idea donde todo el mundo escribía sobre todo los sectores de izquierda que vos decías cada uno tenía la posibilidad de escribir y de plantear ese tipo de cosas esta Pujané digamos vio mucha gente muy variada Pujané era esta pata cristiana de la que hablábamos antes si los dejaron hacer el medio que querían sobre una base de acuerdos previos que eran razonables digamos una fuerte impronta del tema de derechos humanos un diario progresista un diario desenfadado desde lo formal en eso si participaron los dirigentes del MTP y de hecho el gordo Lanata confesó haber tenido dos entrevistas con Gorriarán Merlo para discutir el diario ¿Cómo era la ruptura? ¿Cómo se producía la ruptura con Gorriarán y Página? No, se produce por fuerzas de la operación militar ahí está ya todo y cunde el pánico en Página 12 porque hasta ahí hacían un chiste interno los colegas de Página 12 que no sabían de dónde venía la plata y bromeaban que pasaba uno con un bolso y la tiraba por la ventana entonces se corta ese financiamiento y en realidad no hay una ruptura sino es que directamente el MTP estalla por los aires y dejan de poder acercarle ese dinero y ahí Página 12 ya estaba un poco más consolidada estamos hablando de los inicios del menemismo donde encuentra su gran enemigo Página y un nicho de lectores muy importante y un nicho de lectores muy importante y bueno y ahí es como que bajan el perfil la nata se va de viaje todo el mundo se oculta tenían miedo real porque no sabían qué iba a pasar tenían miedo de una suerte de noche de San Bartolomeo donde los fueran a buscar a todos nada de eso ocurre bajan el perfil hacen una buena cobertura la verdad del episodio hay que reconocérselos y hay una muy buena cobertura Ernesto Tenenbaum del juicio el juicio a los incursores en la tablada se hace muy rápido y por la ley de defensa de la democracia que es una ley durísima que no admitía la segunda instancia y la cobertura de todo ese juicio la hace Ernesto Tenenbaum con mucha libertad porque lo dejan escribir lo que quería ¿cómo fue ese juicio? ¿y cómo terminó? fue muy veloz tardó menos de un mes y fueron condenas durísimas a los principales condenados al cura Puijané por ejemplo que ni siquiera había estado no tuvo nada que ver lo que le achacan es una suerte de autoría intelectual le clavaron 20 años y así fueron todas las condenas o sea equipararon las condenas a los incursores del MTP con el juicio a las juntas tuvieron más o menos las mismas penas y sin la posibilidad de segunda instancia que es como una instancia natural fue por eso que después cuando intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubo una gran presión internacional para que se revieran esos juicios porque fue a sola firma digamos la condena para la gente del MTP y se pasaron presos muchos años después hubo conmutación de penas para algunos de ellos y terminaron y terminaron con el indulto para Gorriarán y para su mujer Ana María Sibori en paralelo con el indulto a Zayneldín ahí es donde se termina ese episodio pero a todo eso el que más se había pasado 15 años preso pero Gorriarán fue el que menos preso estuvo si estuvo muy poco preso porque a Gorriarán recordemos se lo llevan de México mediados del 90 está prófugo durante muchísimos años en una operación de la SIDE como muy oscura se le interfiere en el auto en el que iba lo suben a una avioneta y lo traen a Buenos Aires sin extradición eso fue después de la entrevista que dio ¿no es cierto? si con Machiavelli exactamente para Telefe ¿no? si Plus era Telefe Plus estamos charlando con Felipe Celesia autor de la noche de las corbatas y la tablada ¿cómo quedó el escenario político después de la tablada? si exactamente ¿no? y que perjuicio tan tremendo ¿no? que causó la tablada ¿no? si bueno hay un gran retroceso de la izquierda y digamos de la puja esta por la por el juicio a los a los responsables de la represión ¿no? todos los grupos de izquierda digamos se retrotraen y hay un gran avance de la derecha pidiendo mano dura de hecho llegan al congreso algunas iniciativas para reforzar los temas de seguridad interna y nada ahí en la escena pública salen muchos a reclamar esto pues lo que pretenden los militares después de la tablada es mostrar decir bueno ustedes nos están juzgando por haber ganado una guerra a esta gente que todavía está en activo y que va a volver eso es lo que tratan de mostrar y también de vincular al radicalismo al gobierno radical en ese momento digamos con acciones violentas que la verdad que no tenían nada que ver más allá de que si Nocilio efectivamente era era pariente de Pancho provenzano y si que tenían algún grado de relación con el MTP sobre todo en el acceso a los medios públicos eso es lo que pudimos detectar en el libro ¿Quién tenía vínculo? El MTP tenía cierto acceso a los medios públicos a las radios de ese momento a la agencia TELAN etcétera para sus informaciones vinculadas al movimiento pero eso es todo no vimos más allá no vimos ni subsidios ni cargos importantes para gente del MTP ni reuniones periódicas o sea esa relación política no está lo que sí está así es como ciertas gauchadas del radicalismo al MTP pero el escenario queda así digamos hay como un gran retroceso y hay una condena muy fuerte también de la izquierda que nos llamó mucho la atención como que salen a despegarse del MTP y a condenarlos con una virulencia aún casi igual o mayor a la de la derecha eso es notable y las causas por las desapariciones ¿en qué quedaron? bueno hubo una reapertura por la última acción jurídica de Eugenio Zaffaroni en la corte fue firmar una acordada para que se reabra la investigación sobre los desaparecidos en la tablada en la convicción de que el Estado argentino no hizo lo que debería haber hecho no digamos no no fue hasta el fondo con esa investigación como le reclaman los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha firmado se reabrió se está investigando hay algunas puntas que bueno la justicia no quiere revelar por razones obvias lo más verosímil es que a los dos primeros desaparecidos que fueron en la guardia de prevención el 23 de enero José Alejandro Díaz y Iván Ruiz los hayan sacado del cuartel y como así también a Samogenia Provenzano el día siguiente y que hayan tenido digamos algún destino final por la zona pero bueno está todavía está investigándose eso están convocando algunos militares que tuvieron actuación en ese momento están haciendo pruebas están colaborando también antropólogos forenses para identificar algunos restos o sea está abierta la posibilidad hubo una confusión de restos pero eso se dio porque los cuerpos de los muertos en tablada estaban bastante maltratados y fueron digamos recogidos de manera científica entonces después hubo confusión y por ejemplo había Iván Ruiz el jefe de la operación era su tío entonces ahí por similitud ADN se confundieron los restos de uno con otro el famoso Gordo Sánchez el tío de Iván Ruiz se confundieron unos con otros Iván Ruiz sigue desaparecido en realidad los restos eran los de su tío ahí se aclaró el equipo argentino antropología forense intervino porque primero había sido el cuerpo de antropología el cuerpo médico forense y después intervino Leaf aclaró la cosa pero bueno sí están digamos inhumando y tratando de determinar identidades todavía pero bueno la voluntad política está y está en manos del juez Castelli que es un juez con trayectoria en estos temas y sí con voluntad para investigar ¿qué les pasó a ustedes con la investigación? ¿cómo se sintieron investigando este tema? fue difícil porque involucra mucho sufrimiento involucró mucho sufrimiento y aún hoy sigue eso manteniéndose así digamos nos criticaron desde los dos sectores los militares dicen que somos pro-MTP y el MTP dice que somos pro-militares o sea que bueno debe estar bien ese viejo apotecma del periodismo si te putean de los dos lados está bien quizás se cumpla no fue interesante un poco sistematizar qué pasó en el combate que esa era como una gran deuda teníamos como una idea borrosa de qué había ocurrido dentro del cuartel se parece mucho a Montechingolo se parece bastante lo que pasa que ya estamos en un estadio un poco más avanzado de la tecnología militar entonces el poder de fuego involucrado ahí fue muy superior y también duró más y fue en un en un predio más extendido y sí fue realmente impresionante los enfrentamientos ahí quedamos satisfechos con eso porque realmente pudimos tener fuentes, documentos y sistematizar eso y además de algún modo traer de vuelta la historia política del MTP que pese a su final tan abrupto y tan triste fue una gran iniciativa que tenía que ver con la mejor política de mediados de los 80 post retorno de la democracia que era reunir en un frente a todos los sectores progresistas de la Argentina que terminó tan mal lamentablemente tan mal y esto nubla un poco esa intención original pero hubo muchísima gente que militó con buena voluntad con fe e incluso equivocada pero bueno refrendaron con su sangre esos errores y eso para mí merece algún respeto bueno estamos llegando al final del programa muchísimas gracias Felipe por haber venido estamos hablando con Felipe Silesia y sus dos libros La noche de las corbatas y La tablada un placer muchas gracias Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Producción Martín Piña Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesutti